Las últimas betas de Minecraft Bedrock nos han ofrecido nuevo contenido muy emocionante. Lamentablemente este contenido viene en forma de secreto secretoso. Hoy en este video te voy a hablar sobre el nuevo modo de comunicación que llegará a Minecraft Bedrock y que incluso ya podemos probar. Aquí no se te cobra el contexto, pero es esencial que entiendas esta nueva mecánica. En las últimas betas y previos de Bedrock se ha introducido la nueva ventana de emotes en donde podremos seleccionar hasta 4 emotes al mismo tiempo. Si quieres más información y análisis de este contenido aquí te dejaré en las notitas el video en donde hablamos a profundidad de este nuevo apartado. De cualquier manera este nuevo menú nos ofrece una característica nueva y es poder seleccionar los emotes con un botón predeterminado sin tener que estar clicleando el recuadro del emote. Aunque eso solo es el caso de esta imagen, será con el botón 1, 2, 3 y 4. Al pulsar esos números en el teclado se reproducirá el emote correspondiente a ese número. Para los que son de consola probablemente ya que este recuadro se parece bastante a la cruzeta del control simplemente tengan que pulsar arriba, abajo, derecha o izquierda y para los que son de celular, bueno, nos toca chupar mango. Para mí este nuevo menú representa una nueva manera de comunicación para los jugadores de Bedrock y te voy a decir por qué. No es una novedad que yo te diga que escribir en celular es un fastidio. Escribir en consola, oh, eso sí que es un fastidio. Prácticamente estos emotes van a servir para poder decirle a los otros jugadores que estén jugando en nuestros mundos que vengan, que nos sigan, que los estamos saludando, etc. Para no tenerlos que estar escribiendo mediante el chat de Minecraft porque, como te lo comenté, es un fastidio escribir en algunas plataformas. Pero ¿cómo unos simples emotes van a resolver ese problema? Bueno, es bastante sencillo. Es porque cada vez que nosotros seleccionamos uno de estos cuatro emotes se va a ver representado en el chat de Minecraft. Por ejemplo, yo estoy saludando a mi compañero Juanchito777 así que le voy a dar emote de saludo y va a decir el chat de Minecraft Adviseloboxi está saludando con la mano. Ahora bien, yo quiero decirle que me siga así que escojo el emote de seguirme y como pueden ver, dice el chat Adviseloboxi está pidiendo a todos que le sigan. Como ya te lo comenté, al menos para mí esto sí que es una gran actualización a la hora de comunicarse con los otros jugadores debido a que los emotes en sí no son muy intuitivos porque, por ejemplo, mi espíritu chocarrero podría hacer este emote y yo no tengo la menor idea de qué es lo que me está queriendo decir. También nosotros podríamos reproducir un emote normal como por ejemplo el de sígueme y tú me dirás, pero ¿qué me estás queriendo decir con eso? Ahora que nosotros podemos ver representado lo que el otro jugador quiere representar con un emote en el chat de Minecraft realmente esto hará las cosas mucho más rápidas en vez de tener que estar escribiendo una que otra cosa para cosas sencillas como decirle oye, te aplaudo, oye, sígueme oye, ¿está muy bien lo que has hecho? con los emotes se representa perfectamente ya no hay mucho motivo de tenerlo que estar escribiendo directamente en el chat de Minecraft y eso ahorra bastante tiempo. Algo de lo que me pude dar cuenta a la hora de estar testeando este nuevo apartado es que estos cuatro emotes se pusieron por defecto en mi personaje esto quiere decir que yo no los seleccioné en ningún momento y particularmente estos cuatro emotes que tengo seleccionados son los que sirven ahora mismo los que representan alguna acción por ejemplo, si le digo sígueme se va representado en el chat si le digo saludo se va a ver representado en el chat si le digo aplaudiendo también se va a ver representado en el chat y más que nada también pasa con el de allí pero adivinen que cuando nosotros seleccionamos emotes que sean externos a lo que vendrían siendo los emotes originales de Minecraft estos no se van a ver representados para nada en el chat de Minecraft por ejemplo, voy a escoger un emote que se llama GD y como pueden ver en el chat de Minecraft no se representa pero si yo quisiera escoger uno como por ejemplo el de sígueme sí que va a ser representado en el chat de Minecraft así que estos emotes parece ser que están limitados a solo emotes que vayan a ir sacando Mojan y es tan pero tan probable de que vaya a sacar más emotes con estas características porque estoy muy seguro de que no nos dejarán solo con esos cuatro emotes fui un poco más curioso en esta ocasión y me metí al menudo de personalización de emotes y me encontré algo muy increíble es de que nosotros tenemos representados con un número los emotes que son apropiados para el chat de Minecraft como la imagen que les mostré al principio de este video tenemos el emote 1, 2, 3 y 4 los cuales como ya bien te lo dije son apropiados para el chat de Minecraft y representan una acción que nosotros queremos decirle a los compañeros es tan pero tan probable que esta ventana vaya a contener más emotes con estas representaciones y vayan a tener un número característico para saber que estos emotes se pueden representar en el chat de Minecraft ya estoy viendo el futuro muchachos van a ver muchos emotes de estos pero probablemente sean de paga porque dudo de que vayan a ser gratis pero como sea nosotros podemos seguir equipando emotes sin tanto problema y además se nos representa con un nuevo menú en este caso yo quiero equiparme el emote que se llama Face Plan así que le voy a dar a equipar y aquí como pueden ver tenemos estos 4 recuadros en donde nosotros podemos seleccionar alguno de ellos para poder poner el nuevo emote el emote que yo quiero quitar es el que se llama allí así que lo pulso y ahora mismo me va a decir que lo tengo equipado y me va a dejar por defecto abierta el menú de los emotes en donde puedo seleccionar rápidamente mi nuevo emote la verdad es que todo esto suena muy emocionante y tal vez le dé mucha vida a Minecraft pero hay algo negativo en todo esto ¿verdad espíritu chocarrero? y es de que si las personas abusan de este nuevo sistema de comunicación en Minecraft simplemente tendremos muchos problemas es muy pero muy probable que los desarrolladores le metan un cooldown a los emotes y eso es muy lamentable porque como por ejemplo yo voy a escoger un emote el de sígueme y lo voy a spamear en el chat de Minecraft ustedes se darán cuenta que ahí va a estar diciendo advisaloboxy quiere que todos lo sigan y va a estar spameando spameando y spameando el emote hasta que para serles sinceros no tenía la menor idea de que teníamos esas capacidades de que un emote te dijera exageradamente un mensaje esto me parece curioso cuando menos me pregunto si los demás emotes tendrán estas capacidades oh esto me gusta ahora dice esto no está funcionando un creeper wow esto me parece muy 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 chulo por parte de los desarrolladores pero cuando tú spameas un emote en este caso el emote que yo puse como pueden ver se me creó como una especie de recuadro este gris en la parte de la esquina inferior de mi pantalla muy extraño me pregunto si los emotes tendrán otras complicaciones pero como te lo dije me parece muy pero muy chulo estos pequeños mensajes extra que nos agrega los emotes cuando nosotros los estamos spameando esto no está funcionando un creeper ah vamos a probar otro emote por ejemplo el de aplaudiendo el de aplaudiendo al parecer solo dice enhorabuena y lo escribe completamente en el chat de minecraft me encanta me encanta y ahora el mensaje de saludando dice Advisia Lovebox si se ha cansado el brazo de tanto saludar efectivamente me cansa se me cansan mis bracitos cuadrados oiga la verdad es que no tenía pensado agregar esta parte del video porque simplemente no sabía que existía pero me emociona me emociona que los emotes tengan una pequeña representación secundaria cuando los exageras en el chat de minecraft aunque algo que si que les tengo que decir es que al estar spameando los emotes vas a tener en algunos emotes un pequeño cooldown de aproximadamente uno o dos segundos así que como que spamear spamear no se puede porque como pueden ver hay veces en las cuales yo no puedo abrir el menú de emotes y eso que lo estoy clickeando pero es muy probable que estos emotes tengan un pequeño cooldown cuando vayan a salir oficialmente porque este menú aún sigue en pruebas ya ven que se me llega a buggear bastante cuando yo empiezo a spamear así que es tan pero tan probable de que si le vayan a agregar un cooldown solo para que no los spamees en el chat de minecraft pero esto sería todo lo de este video déjame saber en la caja de comentarios que es lo que te parece el nuevo método de comunicación que va a tener próximamente minecraft bedrock esto sería todo de mi parte recuerda que vas a tener todas mis redes en la descripción al igual que las membresías activas en el canal muchas gracias muchachos esto es todo de mi parte mi nombre es loboxy y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Chau!